la actualidad porque en unos días se vuelve a cumplir un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista José Luis Cabezas. Para hablar de este nuevo aniversario, estamos en comunicación con su hermana, con Gladys. ¿Qué tal, Gladys? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, preparando el partido para el 25 de diego, ¿cómo es que? Como todos los años, que siempre hay como un lugar central, en realidad Pinamar es uno de ellos, digamos, ¿qué es lo que se está organizando para este año? Para este año estamos organizando a las 10 de la mañana, el 25 de la mañana, en la Paga, en el partido de Madagliaga, un acto que se humaniza en el momento de los años, y a las 19 de la mañana, un acto central en el monolito a la entrada de Pinamar. Bien, bien, bien. Bien, hay, vos sabés que hay una periodista de allá, bueno, alguien que ha filmado algunas marchas, algunas movilizaciones, y también va a presentar esto, ¿vos estás al tanto de este material? No, la verdad que no estoy al tanto de nada de eso. Claro. No me han llamado, no me han dicho, pero bueno, nada, yo tengo que, ¿qué lo harán antes de presentarlo? No sería imposible. Claro. Porque yo quiero generalmente todo lo que se va a presentar en el acto, con una cuestión de respeto a José Luis y por respeto a la familia, ¿no? Sí, 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 esto es un compilado aparentemente de las primeras marchas, donde evidentemente nos decían, ha sido, digamos, muy, muy poca, o sea, numerosas las marchas, pero con gente que por ahí no se animaba en ese momento a salir, a pedir justicia, bueno, y un poco lo que haría sería recopilar esas movilizaciones. Bueno, la verdad que no estoy enriqueciendo a personas que tienen, no sé dónde recolectar todo eso, pero bueno, nada, con que se comunique con la familia que a veces saben que no va a haber ningún problema. Bien. En cuanto a este nuevo periodo político, Gladys quería conocer, bueno, qué expectativas tenés, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo panorama político que se está dando en la Argentina? Bueno, yo sigo pidiendo justicia por José Luis. Nosotros nos han recopilado, nos han recopilado desde el 25 de enero del 1997, tanto la justicia como los fiscalos, como los jueces, y ahora el colegio de abogados de Capital Federal, donde las repasadas le entregó la matrícula de abogados a Gustavo Precioso, que fue el que lo disparó, a mi hermano, y lo mató, y que luego lo puso en un auto y lo que me ha ido. Porque mi hermano, cuando le tuvieron en auto, todavía estaba ido, se encontró dentro del pulmón que me hicieron en la autopsia. Entonces, el colegio de abogados, ya si sabemos que mi complicidad, no sé por qué, le entregó la matrícula a Gustavo Precioso, que tiene una familia hasta el 2021, y el código de ética, del colegio de abogados, no permite que ninguna persona que esté cumpliendo una condena, pueda estar abogada. Claro, claro. Así que esto lo estamos reclamando desde el año pasado, hace más o menos 15, 20 días, le mandamos una carta de documento al doctor Aguilar, exigiendo a él, que nos dio una explicación de por qué hizo esto, y que consideramos que sea cómplice en todo esto, porque ya está pasando el tiempo. A preciso, nosotros nos entregamos el 25 de enero del año pasado, pero a preciso ya una vez que le habían otorgado la matrícula. Claro. Sí, ni más ni menos que de abogado, ¿no? Qué paradoja. Totalmente, ¿no? Qué paradoja, donde... Bueno, no sé, creo que este señor tiene mucho que ver en esto, el doctor Aguilar tiene mucho que ver. Sí. Bueno, cuando tenemos una carta de documento, vamos a contestar en 48 horas, y la verdad que todavía es muy contestor, sí contestor. Más allá, que estuvimos toda la vida trabajando con esto, decimos al Tribunal de Disciplina, no tuve que enfrentar con Prellezo, porque decían que yo acusaba a Prellezo de ser amogado, yo no acuso a nadie, si yo tengo que acusar a Prellezo, lo acuso en un jurado, no en un colegio de abogado. Yo les estoy preguntando al señor presidente del colegio de abogado, ¿por qué no entrega la matrícula a una persona que tiene que cumplir una condena hasta el 2021, y donde en el código de ética del colegio de abogado está cívico? No se puede hacer. No sé, a la familia que a veces no te refiere a Prellezo de no trabaje de abogado. No. Hay una ley. Y si nosotros siempre fuimos a derechos, también queremos que todos estén a derechos en el caso de mi mamá. Tal cual, tal cual. Sí, es indignante, Gladys, entendemos, seguramente esto en el acto va a haber algunas palabras, ¿no?, sobre este tema. Seguro, seguro que habrá algunas palabras sobre este tema, no sé si queremos recordar lo que está aquí, pero, bueno, seguramente, pero si estamos en el punto de lo que está que tuvimos, ¿no?, pero siempre tuvimos que pedir justicia. Lo que estamos en el punto de lo que está diciendo es que tenemos justicia. Sí. Entonces, me planteo, me pregunto y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir una falta justicia? ¿Por qué tenemos que pedir una falta justicia? Claro. Sí, y qué también, qué estaba en juego en ese momento tan, para alguien tan molesto como para cometer semejante asesinato, ¿no? O sea, de esta manera, ¿no? Como vos decías recién, contando estos detalles de que en algún momento estaba vivo y ser realmente crueles estas personas, digo, ¿qué estaba en juego en ese momento? ¿O qué está en juego todavía ahora? Sí, en ese momento, en ese momento, cuando nos retomo, le recibió a uno de los vecinos de la OTA en la casa presidencial, que fue el doctor Menem. Él estaba en la ministra de Justicia, que fue el doctor Azal, donde le mandaron llamadas con llamar a un bebrero. Y sí, un asesinato... Yo me estaba a preguntar todo lo que pasó. Yo estoy en el que se me salió de la casa de un empresario del que había en Israel. En la puerta de la casa la agarraron, le negociaron, le subieron el auto. Lo llevaron hasta la cara de una deuda. Una deuda, una deuda. Tremendo. Ahí se bajaron, se arrabillaron, se despensaron, le pegaron. Y como uno de los asesinos nos tocó por qué y nos había salido en tiro, pero el jefe, que es el que está jugando de abogado, y le dijo que lo íbamos a llegar y abarró a David y le pegó y luego a ese conforme con todo esto lo subió a David y le preguntó si usted dice que había tenido vida claro sí, sí, es terrible terrible aquel escenario bueno, hablando con este fotógrafo nos decía que Pinamar después de lo que pasó Gladys había cambiado esto de estar tan en auge estar tan de moda hubo como un decaimiento en cuanto al balneario en sí el lugar, porque realmente quedó como una sensación quizá no muy grata en el lugar por eso agradezco muchísimo la interventa de Castilleza que hizo que Pinamar sea un lugar donde podamos ir todos y ya no en un lugar de poderosos de más piezas claro la verdad que que me siento a mí agradecida muy muy agradecida porque eso es lo que lo que hizo Martín durante su anterior gobierno y lo que va a hacer durante vos decís que como que lo popularizó al balneario no, no no, no no es lo que no es lo que no es lo que hizo lo que dio perdón a la familia claro en nombre en nombre de solo los inamalientes porque en las anteriores autoridades no eran capaz de hacer esto ni de decir que ahí adentro estaba toda la mafia que nos podían hacer y creo que eso fue lo que olvidó y por eso que no pasa eso otra cosa y ahora como ves a este lugar y por el contacto que tenés con el con el intendente tu mirada hacia este lugar hacia Pinamar crees que todavía sigue habiendo sigue siendo en algún en algún punto ese lugar de gente con poder o como decías ya no no tanto ojalá podamos decir sí 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 pero digo viste que Pinamar Carilo son en todos lados en todos lados acá en capital en la planta en todos lados en todos lados mirá yo quiero aclarar el intendente Martín ya está ya pasó a ser un amigo el intendente Martín ya está todos los principios del oro preguntando qué es lo que vamos a hacer cómo lo queremos hacer él no se toma nada nada su voluntad nada su voluntad sin consultarlo con la familia por eso te decía de este señor fotógrafo que no sé quién es que no hay ningún problema mientras que muestra el material de lo que va a pasar no hay ningún problema yo sé que resulta odioso pero ¿sabes qué? a veces por permitir que venga gente que no conocemos y que quieran mostrar hemos tenido muchos problemas porque se han peleado las mismas personas que venían al acto entonces no queremos nosotros entonces la experiencia nos lleva desgraciadamente a esto si todas las personas no son buenas ni todas las personas son malas pero bueno nosotros ya tenemos me parece que desde 23 años nos dio un poquito de experiencia para saber cómo manejar todo esto buenísimo Gladys gracias lo mejor para este año que tengas un buen año vos y tu familia y fuerza fuerza y justicia por José Luis gracias no se olviden nunca de cabezas gracias gracias Gladys un abrazo grande abrazo hasta luego Gladys Cabezas hablando con nosotros hermana del periodista José Luis Cabezas